Buenas tardes, buenos días, mi querida gente, como ha estado en visión, bienvenidos a mi canal, mi querida gente, hoy les tengo un videito, estoy haciendo unos ricos, camarones entomáticos, aquí lleva chile verde, cebollita blanca, y tomate que ya lo tengo previamente picado, y el ajo que no puede faltar. Aquí los tengo, mire, ya lleva el ajo, conforme se va cociendo se van deshaciendo, mire que deliciosos, esto lo puede acompañar con un arrocito blanco, con la chuguita, son bien saludables y son fáciles que hacer. Bueno, mi querida gente, mire, que jugosito, los tomates no hay necesidad de echarle ajo, eso, como a trapeza, porque el tomatito está bien, jugosito, mire que delicioso, está quedando. Mire que rico, mire que rico, mire que rico, de chupárselo, todo se lo come con arrocito blanco, le chuguita, mire, ay que rico. Debe el ajo, los vegetales que les muestro ahí, ya, ya les enseñé un patito. Que bonito se mira, y espero que les guste este video, mi querida gente, lo compartan. Y déjenme su like, dedito arriba, es completamente gratis. Y suscríbase a mi canal, les doy un millón de gracias a todos los que me están mirando los videos, se están suscribiendo, compartiendo. Y dejándome su dedito para que yo tú me recomiendes, que mi Dios todopoderoso me lo bendiga, me quiera que esté en este video. Este, les enseño un levo el patito. Bueno, mi querida gente, y hermosa gente, mire ese, que del patito, mire que delicioso, mire. Y aquí tengo la, ay, que está, todo es bien natural, no lleva nada, vean. Está bien jugoso, también, pero lo vamos a poner. Miren que delicioso. Espero que les haya gustado este video, mi querida gente, lo comparto. Y el arrocito blanco, que no puede faltar. Acompañar los platitos. Este, y. Este arrocito blanco no lleva, este. Ni tomate, solo así. Pero, verá que delicioso es, porque es del. Blanco, que lo puede acompañar con cualquier comida. Espérame, esto está hecho, parcelo todo esto. Lo. Los. Camaroncitos o langostín. Bueno, mi querida gente, espero que les haya gustado este video. Déjenme su like, y su dedito arriba. Que mi Dios todopoderoso me lo bendiga, donde quiera que esté en este video. Compartan el videito. Bendición. Bendición. Bendición.